En el tutorial de hoy te enseñaré cómo hacer este increíble efecto de clones en DaVinci Resolve. Puedes usar este efecto de varias formas creativas. Bienvenido, me llamo Sergio y me dedico profesionalmente a la grabación y edición de vídeo. Hoy os traigo un efecto muy visual y muy fácil de hacer que puede darle un toque especial a tu vídeo. Este efecto se puede hacer en la versión gratuita de DaVinci Resolve. Pon las manos en el teclado y el ratón que empezamos. Una vez dentro de DaVinci Resolve con el vídeo que hemos elegido, lo primero que tenemos que hacer es duplicarlo. Para ello vamos a copiar el clip y pegarlo en la línea de tiempo. Así, arrastramos el nuevo vídeo justo encima del otro. Ahora toca elegir qué fotograma del vídeo vamos a pausar para el efecto. Es decir, la imagen que se queda congelada flotando en el cielo. Creo que este puede servir. Hacemos clic derecho en el vídeo, buscamos la opción de cambiar velocidad del clip y activamos la casilla de Freeze Frame. Esto convertirá nuestro vídeo en una imagen estática. La parte de delante aún tiene movimiento, así que borramos esta parte. Y en su lugar ponemos el fotograma congelado. Arriba tenemos la imagen fija y abajo el vídeo con movimiento. Lo siguiente que tenemos que hacer es seleccionar ambos clips. Clic derecho y creamos un clip de Fusion. Con nuestro clip de Fusion creado, vamos al módulo de Fusion, donde empezaremos a hacer el efecto. Clicamos y verás que tienes todos estos nodos, pero es difícil saber cuál es cuál. Puedes activar el doble visor presionando este icono. Ahora, en el nodo MediaIn, clica en el primer punto de abajo. El nodo que tenga el primer punto activado es el que aparecerá en el primer visor. Vemos que el nodo llamado MediaIn1 es el que contiene el vídeo original con movimiento. Vamos a colocarlo de esta manera para organizarlo todo mejor. Arriba ponemos el nodo de MediaIn2 con el fotograma congelado. Como podéis ver, estoy desplazando el cursor por la línea de tiempo y efectivamente el vídeo no se mueve. Podemos cambiar su nombre y llamarlo Pause. Pulsamos OK y al otro nodo lo llamaremos, por ejemplo, Original, para saber que este es el vídeo con movimiento. Ahora, teniendo claro cuál es cuál, podemos desactivar el doble visor. Cuando tenemos solo un visor en pantalla, el nodo que aparecerá en él es el nodo que tenga activado el segundo punto. Así, vemos que efectivamente estamos viendo el de Pause. Ahora sí, empezamos con el efecto de Clone. Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar el nodo de Pause y clicar en el icono de Polygon. Al hacer clic, vemos que hemos creado un nodo nuevo y que ha desaparecido la imagen del visor. Para ver la imagen, activa la opción de Invert. Ahora ya puedes empezar a crear una máscara sobre la silueta de la persona. Simplemente haz clic encima y ves dibujando el contorno poco a poco. Intenta ser lo más preciso posible. Terminado, vemos que la persona ha desaparecido y esa es la parte que necesitamos. Para tener la máscara con la persona, desactiva la opción de Invert que hemos activado antes. Hecho, tenemos a nuestro clon. Activa el segundo punto del nodo de salida para poder ver el resultado final en el visor. Bien, ahora tenemos el clon flotando en el aire junto al vídeo en movimiento. A continuación, haz clic encima del nodo original. Dirígete a la pestaña de efectos y busca el efecto Planar Tracker. Clicamos encima y lo arrastramos, conectándolo con el nodo original y el nodo Merge 1. Una vez hemos unido el nodo de Planar Tracker, tenemos que buscar en la línea de tiempo el fotograma exacto donde coincide la silueta de la persona. Vemos que no coincide. Tendría que ser justo aquí, en el fotograma 109. Vale, ahora seleccionamos una parte del fondo del vídeo para poder seguir el movimiento que hace la cámara en este vídeo. Solo necesitamos el tracking desde este fotograma hacia atrás. Para hacer el tracking, tenemos que pulsar este icono, pero antes debemos cambiar el tipo de tracker de Point a Hybrid y seleccionar el tipo de movimiento que hay en tu vídeo. En mi caso es Traslación, Rotación y Escala. Es el que me ha dado mejores resultados. Hacemos clic en Set y ahora vamos a hacer el tracking hacia atrás. Para esto, clica en este icono y empezará a rastrear el movimiento hacia atrás. Vemos que DaVinci Resolve está haciendo el tracking de la zona del fondo que hemos seleccionado. Una vez tengamos el tracking que he hecho correctamente, creamos un nodo de Planar Transform con todos los datos del tracking que hemos hecho. Pulsa en Crear Planar Transform. Ya tenemos el nodo de Planar Transform creado. Ahora conectamos el nodo de Pause con el nodo de Planar Transform. Y el nodo de Planar Transform con el nodo de Merge. Buenas noticias. Ya estamos en el último paso. Tenemos el clon congelado que sigue el movimiento de la cámara del vídeo. Gracias al tracking que acabamos de hacer. Pero como ves, cuando la persona llega a tocar el clon, este no desaparece. No se quiere ir. Puedes pedirle amablemente que se vaya o puedes acabar con él de la siguiente manera. Ves al fotograma exacto donde coincide la persona con el clon congelado. En mi caso, es el fotograma 109. Haz clic encima del nodo de Polygon y creamos un keyframe en Level, clicando sobre este punto. A continuación, desplazamos el vídeo un fotograma hacia adelante, de 109 al 110. Se ve que el clon está apareciendo por la parte izquierda. Vuelve a crear otro keyframe, pero esta vez con valor de 0. Ya tienes tu efecto terminado. Si quieres, puedes añadir otro clon al vídeo o experimentar un poco con todas las opciones creativas que te proporciona DaVinci Resolve. Gracias por ver el vídeo hasta el final. Si tienes curiosidad sobre más efectos o transiciones, te invito a ver un vídeo de viajes en mi canal. Y nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. O no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!